Sol Galio, Lunala y más confirmados, ¡vamos a verlos ya mismo! ¿Qué clase de Pokémon aparecerán durante la temporada, el Season of Alola y más allá? Así que, a ver, varias cosas Número 1, si bien esta publicación dice más Pokémon han empezado a aparecer Yo no creo que esto esté confirmando ninguno de los que están aquí nuevos que están viendo ahorita Ya vamos a ir a mirarlos en detalle, para que estén apareciendo ya mismo en este momento Creo que esa es referencia a la oleada que tuvimos ayer y nada más Y nos dan un poco un vistazo a lo que está por venir, ya sea ahorita o en un futuro no tan lejano en el horizonte Ok, habiendo dicho eso Tenemos, vamos a ir de adelante para atrás, si les parece, ¿ok? Del frente al horizonte Primero, tenemos a Litten y a Pyukumuku Litten obviamente ya está en el juego Pyukumuku es un poco como Córsola, es un poco el rollo Digo, en el caso de lo que es en sí, es un pepino marino Para quien quiera saber exactamente en qué está basado Pyukumuku, es más, de hecho hablando de Córsola Pyukumuku podría ver que pueda ser un regional en la misma región que lo es Córsola En los mismos exactos lugares, en toda esa franja en el mundo Podría verlo, de pronto en una franja del mundo similar No la misma que la de Córsola, tal vez un poco más arriba, un poco más abajo Pero esto podría verlo como regional potencialmente No hay confirmación de nada, que les quede claro, ni a nadie que haya dicho nada Pero sospecho, ya haremos un video sobre posibles regionales De nuevo, porque ya habíamos hecho en el pasado, pero vamos a refrescar esas ideas Luego tenemos, bueno Exeguitor de Lola también está aquí Confirmado Exeguitor de Lola, guava Luego tenemos adelante aquí también a Rowlet, hermoso como siempre Y Poplio, nada mal Y además aquí tenemos ahora sí a Crabroller Crabroller es un Pokémon que evoluciona en Crabominable Ya lo he mencionado en el pasado Y de hecho la vez pasada se agregó información sobre él Digo, es un Pokémon para quien no lo conoce Espera, lo quiero ver si cambia O sí, perdón, desde el inicio era Creo que solo es full tipo lucha cuando es un Crabroller Porque obviamente es lucha hielo cuando evoluciona en Crabominable Pero si no me equivoco Es solo lucha cuando es un Crabroller Y efectivamente sí tengo razón Es full tipo lucha Y se convierte en tipo hielo lucha cuando evoluciona en este como hombre de las nieves extraño Que es Crabominable Está bien, lo he esperado a ver pronto relativamente No se lo voy a negar Porque es de los que hemos tenido como teaser Y que han sido agregados dentro del código más recientemente De hecho me sorprende que Uricorio no haya hecho apareción todavía Pero reitero Ya hablaremos de futuros regionales en otro video En bastante pronto de hecho Luego tenemos aquí en el agua Bueno, estamos a Tapu Koko también Nada mal Tenemos aquí a Comfy Que está basado en un ley, reitero Y este es regional de Hawái Así que importante de Hawái Luego tenemos aquí varios Wishiwashi en el agua Si se dan cuenta Lo que hace referencia a la forma cardumen de Wishiwashi Importante decir eso Pero también tenemos aquí otro pez en el agua Que esto es un Bruxish Bruxish es un pez horrible Es un Pokémon bastante feo Que está basado en un pez que se llama Y esperen que estoy viendo aquí el nombre En hawaiano Popularmente se llama Humuhumunukunuku abuaa Boom Suscriptores hawaianos instantáneamente Pero la cosa es esta Como está basado en un pez tan específico Que es agua psíquico por cierto Está basado en un pez que es el pez estatal de Hawái Si alguno va a ser también regional de Hawái Que no sea comfy Que comfy es el típico collarcito de flores El ley Este pez es el pez estatal de Hawái ¿Saben? No tengo más que decirles Bruxish es posible que también sea regional en el futuro Hay que ver Wishiwashi no espero que lo sea Wishiwashi es una sardinita Y es el cardumen y demás Lo malo de Wishiwashi es que las dos formas que tiene Perdón porque es que estoy regresando a Wishiwashi Es que ambas formas van a aparecer por separado aparentemente Y uno va a poder tapar o la forma cardumen o la forma normalita Por lo menos es lo que parece por ahora Hay que ver si eso cambia Pero sí Luego Eso es lo que tenemos al frente Luego atrás tenemos unas cuantas cosas más Aquí en el horizonte medio digamos Tenemos dos Yangmos jugando Que digo los podemos ver por acá Y lo pueden ver uno ahí Otro aquí Y un Exeggitor de Lola Pero si se dan cuenta Hay algo más en el medio Y yo sé que de lejos mucha gente dirá Un castellito de arena Tienen una palita Están jugando Eso amigos míos Es un hermosísimo Pokémon de tipo fantasma Que se llama Sandygast Sandygast evoluciona en Palosand Palosand es un full castillo de arena Y es tierra fantasma Es súper bonito Y se come a los niños Así que en fin Por si acaso Así que sí Es un poco Siempre es perturbador Si no es perturbador No es divertido Dice Pokémon Este Y ese Sandygast Que también estaría llegando Que no espero que se regione de un lado Simplemente será un Pokémon Que aparezca y listo No espero que lo sea Y como les he dicho Hay cosas que están cercanas a venir Y otras que están en el horizonte próximo Y lo que nos queda Si no les queda más claro en la cabeza Lo que les estoy queriendo decir Sin decirlo Ya no lo digo más Solgale y Lunar Son los legendarios Insignia de esta generación Dígaselos Legendarios de portada Que se le llamaría De la generación Ellos son los dos que representan Este La lucha entre el sol y la luna De hecho hay todo un rollo De De alquimia Que tienen ellos al fondo En su En su origen Pero no voy a No voy a ahondar en eso En este momento Porque es mucho más complejo De lo que estoy Pretendiendo tratar Pero si les parece Hagamos un poco esto Para tenerlos a los dos juntitos Porque Solgaleo y Lunala Este Ambos son evoluciones Del mismo Pokémon Ambos nacen del mismo origen Que es Cosmog Y Cosmog va a poder evolucionar En Pokémon GO A Cosmoen Que es no normal Y de Cosmoen Vamos a poder evolucionar A uno u otro De hecho Cosmoen va a poder evolucionar A Solgaleo Durante el día Y a Lunala Durante la noche Lo que es bastante esperable Sinceramente No es ninguna sorpresa Pero lo cool Es que en Pokémon GO Nos están dejando evolucionarlo Porque eso es lo que perfectamente En GO hubieran dicho No, tienen que atrapar a Solgaleo A Lunala separados Y listo No, aquí estamos respetando Que sea una línea evolutiva Y van a ser una línea evolutiva Vamos a poder tener que evolucionar Hacia uno u otro Siendo el caso Así que bueno Básicamente Eso es lo que tenemos Yo no veo ningún otro Poké O indicio de nada Ahí Veo la ciudad al fondo No veo ningún Poké Ningún uno raro Ningún oricorio Ninguna otra cosa Yo no estoy viendo Ninguna otra cosa Y analicé bastante esta imagen Antes de empezar Así que creo yo Que no hay nada extra Si hay algo extra Que ustedes creen que están viendo Pónganlo abajo en los comentarios Y si hay suficientemente grande El otro video Pero bueno En fin Eso es lo que tenemos Nuestros Pokémon Siendo confirmados Que van a llegar Durante la temporada Y en el futuro No muy lejano En el horizonte Diría uno Nos vemos con más Y en el próximo episodio Alola Tal vez podría soportar El calor Siento que mucho más fuerza Tengo a diario Yo sé que los días Son más largos Hay diversión bajo el sol Alola Ellos Tengo a ir Yo sé que los días Tengo a ir Elegant Tengo a ir En el marco Tengo a ir Tengo a ir Tengo a ir